Bueno, pues de acuerdo, yo me quedaré a la derecha, tú pasas tranquilamente y ya cuando tú digas pasado, pues entonces yo ya le meto el turbo a tope. Vale. ¿Y lo habéis bajado ahora para que consuma poco? Acordad de subirlo, ¿eh? Sí, 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 sí. Por eso te lo digo, que yo al bajar uno lo pondré al dos, porque... Y ya cuando tú pases, pues ya... 8 segundos, señores. Venga, concentración. Suerte a todos. Suerte, me muteo, ¿eh? Luego vuelvo. Ok. Vale. Microphone muted. Microphone activated. No está listo. Vale. Flash diye. Vale. No. Vamos. No, que he apretado una tecla y me ha salido un leterito de mutear teclas no sé qué. Y ya estoy otra vez correcto. Acordaros de calentar frenos, chicos. Una tecla y cuando apretó los rectifices, me salió un leterito que me dice no sé qué de cambiar no sé qué. En caso, sabes que te digo, nos quedamos ya así. Vale, pero recupera. Pégate y yo me quedo detrás tuyo. Aquí voy muy inseguro y no quiero liarla. Recupera, Javi, que van rápido. Sí, sí. No, tranquilo. Frenos, chicos. Importantísimo. Qué guapo, por Dios. Vamos en la horquilla, Javi. Uf, ¿han tirado? No. Aprieta, Javi, que no llegas. Tranqui, si vienes detrás mío y vas con más ritmo, me dices si vas, ¿eh? No, no vamos a estorbarnos. ¿Qué posición estás? 11. ¿Vale? Vale, eres el Porsche blanco, ¿no? Básicamente, tenemos que hacer trabajo en equipo. Sí, sí, digo, tu color era el blanco, ¿no? Sí, y acierta bien. Vale, sí. Estás tirando ya, ¿eh? Ok. Ya está. Tira, tira. Tira, tira. ¡Gracias! 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 Pérez gila está con pin muy elevado, ¿eh? ¡Gracias! Con cuidado Sí, se me ha desaparecido, tío ¡Qué pasada! ¿No le puedo adelantar a Perejé? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, ya más! ¡Ah, ya más! No, no, se ha ido, Al. Sí, sí, por eso, mirad el TS, a ver... ...muevelo a nuestro canal, si quieres. Pero no está, ya se ha ido. Ah, vaya. Estará chinao. Cuando puedas, dime la punta que tienen los de delante mío. Dos sesenta y algo. Creo que llevo mucho alerón. Espera, eh. Eso era Coyote. Perejil... Uf, tienes lejos, eh. Ya no le recorto, tío. No sé si es por el alerón o bien. Pues voy con el topo al doce, macho. Yo no le podía adelantar, eh. Por eso, dime qué punta tiene en la final de recta. Yo también iba con el doce, a tope, saliendo de él. Traccionaba más, pero luego... Sí, deben ir descargados. Yo creo que llevo mucho alerón.